Saludos amigas y amigas de TAT Deportes, nos encontramos aquí nuevamente en el Tropicana Field, esta vez cubriendo la serie de Boston Red Sox Tampa Bay Race y esta vez nos encontramos con el gerente general interino de los Boston Red Sox, Eddy Romero. Eddy, bienvenido a TAT Deportes, ¿cómo te encuentras? Gracias, muy bien, gracias por tenerme. Oye Eddy, una gran oportunidad, uno de los primeros puertorriqueños en tener la oportunidad de ser gerente general de una organización de grandes ligas. ¿Cómo se siente, cómo te sentiste cuando te dieron la oportunidad? Bueno, claro, un honor, un privilegio para poder trabajar en esta destacada organización, sabemos que con la historia y las series mundiales y también poder trabajar con Ale, o sea, en una relación así más personal, pero hasta ahora ha sido, llevamos dos semanas y hemos metido mano, claro, pero hay mucho que hacer todavía. Perfecto, el futuro de la organización es bien importante y además que tenemos a Ale aquí con nosotros, esa relación contigo y a Ale Escuela para el Futuro, ¿cómo se ve? Bueno, nosotros, mira, nos conocemos casi 20 años, ¿verdad? Cuando él empezó con Caguas, mi papá estaba trabajando con Caguas en ese momento y desde ahí empezamos a desarrollar una amistad y, o sea, quién sabría que a los 20 años íbamos a estar trabajando así juntos otra vez, pero nos ha sido muy bien de todos aspectos, o sea, tenemos una confianza, nos podemos hablar, si no estamos de acuerdo todavía nos respetamos, pero podemos hablar claro y creo que para nosotros eso ha sido una ventaja y sentirnos tan cómodos así y poder decir lo que se tiene que hacer. Muy bien, Ale Escuela de verdad que ha sido un mentor bien importante para este equipo, lo acabo de ver aquí, la relación que él tiene con los peloteros de ser uno o más, eso es bien importante para la gerencia y la oficina, ver cómo los peloteros tienen esa relación con Ale Escuela y lo que podría pasar en el futuro. Te pregunto, el futuro de la organización, muchos fanáticos están pensativos, el call de pelotero es bien importante para este equipo, ¿cómo tú ves el futuro de la organización de Boston y si tendrías la oportunidad de quedarte con ellos, cómo se vería ese futuro? Claro, bueno, eso es una de las cosas más importantes que tenemos cuando aquí llegando a la temporada baja, claro, este año no nos ha ido como queríamos, pero a la mitad hemos tenido muchos desarrollos, las temporadas de Bogarts, de Devers, temporadas históricas y tenemos un núcleo joven de pelotero de oposición que pensamos que va a estar aquí con nosotros mucho tiempo y claro, tenemos unas decisiones muy importantes que hacer, eso es obvio y también necesitamos curarnos, sanarlo, porque tenemos muchas lesiones con eso de los pitchers, con la rotación y eso depende mucho del programa del off-season para Belso, esos son son todos asuntos claves para nosotros para el 2020. Perfecto, muchas gracias, un saludo aquí a la gente de TAP Deportes, a la gente de Puerto Rico que siempre nos sigue. Claro, muchas gracias por el apoyo, un abrazo y venimos en el 2020 duro, seguro, gracias. Eso ha sido todo para TAP Deportes, de aquí el del Tropicana Field, Jonathan Meléndez y Edi Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!